Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Será verdad, y perdóneme que le interrumpa. No, no, no hay problema, ¿qué pasa? Pero será verdad, pues yo me niego a creer esto. ¿Qué? Que los políticos no han querido iniciar la campaña para no tener que dar los chelitos de la bichuela con dulce. No me jodas tú a mí. Espérate, porque la campaña inició la semana pasada. Desde hoy ya hay un tope. Sí, desde hoy está abierta. Nueve millones, oye lo que puso la Junta. Es una comedia, señor, es una comedia, un show. Roman Haque, sinvergüenza. Dice que nueve millones máximo. Tope para la campaña presidencial. No, pues ya no, para la presidencial será por hora nueve millones de pesos. A ver, favor. Nueve millones por hora para la presidencial. La de diputados y senadores, pócale cinco pesos, porque total, si ellos no han querido salir a hacer campaña, digan, pues no dar los de la bichuela con dulce. Oye, pero se... Mira, mira, mira. Esto es un meme del país. Pero coge lo que me da. Mira, mira, mira. La madre cae el último domingo de cada mes. De cada mayo. De mayo. El último domingo de mayo, ¿verdad? No le toca porque las elecciones son el 19. Guadalupe, no le da la madre. La bichuela con dulce ahora. Y el que pierda no va a dar nada. El que pierda se roba hasta los electrodomésticos de él. Diablo, me dijeron ni que no quieren joder con campaña. ¿Para dónde debe quedar la bichuela con dulce? ¡Hola! 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 La llamada de Villa González. ¿Ustedes parecen hermanos? Gracias. Dígame igualito, blanquito, los dos. Obede. Mi amor, yo te voy a llamar para decirte, Ale. Yo quiero que me le digan algo a tu bebé. Le digan algo a todo lo que se le aproxima. Que por favor, que esos carros que tienen esta bocina, que por favor, que nos bajen un poco. Nosotros no podemos hablar por teléfono. Mi amor, perdóname. ¿En qué zona en que tú vives y te está afectando? ¿En qué tipo de eso? Yo te conozco a los dos. Yo soy enfermera del hospital de niños de Villa González. Fue pensionada. Ay, misma. ¿Y dónde vives? De la zona de Los Simones. Llámale a Medio Ambiente, llámale a Medio Ambiente. Ella tiene un problema, pero tiene que decir, la zona donde está siendo afectada, no es para darle un mensaje a esos muchachos, muchachos no llegan. No le hagas el caso. Señor director, colóquenos el parte médico que dio la mañana de hoy, el hospital Arturo Grullón, con relación a los niños. Que están quemados. Que están quemados. Luego de aquella tragedia. El incidente. Dicen que fue un incidente. Se está investigando la causa real. Tengo una información, un dato sobre esto. Porque eso fue... De la colocación de la pirotecnia, de los fuegos artificiales. Sí, pero hay unos montantes ahí, que fue lo que salieron de abajo de una tarima. Que fue que alguien pisó un cable, porque eso está sincronizado electrónicamente. Y alguien pisó un cable. Y lo disparó. Y lo disparó. Ahí fue que estuvo el problema. Por eso tomó de sorpresa a todo el mundo, que eso comenzó a salir debajo de la tarima, porque eso no estaba programado para ese momento. Fue un incidente, un accidente, y una inobservancia. 19 heridos. La mayoría niños. Y hay como 10 niños. 5 o 6 de gravedad. Vi ahí la primera dama que dijo, supuestamente por la imposición del presidente, de que lo están dispuestos a llevar donde haya que llevar. Hasta fuera del país. Pero ya eso hay que andar urgente. Eso no es de que esperemos. Vamos a ver el parte médico, señor director. Los pacientes que tenemos, tenemos 6 pacientes, con diferentes grados de quemadura, y realmente están en condiciones críticas. Todo el equipo multidisciplinario de la unidad. Todos intervinieron quirúgicamente. Vino todo el equipo a darme apoyo. Incluso el doctor vino, que es el director de la unidad. Y todos los pacientes fueron llevados a quirófano. La unidad de quemados está sobredimensionada en su capacidad por la tragedia. Ustedes deben recordar que el Servicio Nacional de Salud es una red de atención. Lo que puede faltar en un lugar, en un momento determinado, nosotros tenemos que suplirlo. Hoy le dijeron que está en la misma situación de ayer. Vamos a pedirle a Dios que se recupere. La madre está entera también, todo quemada. Embarazada. Embarazada. ¿Cuál es la de ella? Está en Salcedo. Y la mamá, la abuela del niño, está con otro en la capital, grave también. Que están muy delicados. Que oren mucho, que ella es solamente Dios. porque ella trató de quitarle la ropa al niño y se quemó. Lamentable situación. Y te voy a decir algo. Y de observancia de quienes manejan fuegos artificiales. Te voy a decir algo. La desgracia llega en cualquier momento. Pero para cuando llegue la desgracia, el Estado tiene que estar preparado. ¿Por qué este Dios debe estar preparado? ¿Usted cree que es fácil traer un niño desde Salcedo al hospital Arturo Grullón? Quemado. Se supone que San Francisco de Macorís y hasta el mismo Salcedo deberían tener un hospital grande o una unidad de quemados para recibir a estas personas. Señores, yo le estoy diciendo hace años que no todo debe depender de la ciudad de Santiago. La región del Cibao no puede depender de un hospital José María Cabral Ibaez, de un Arturo Grullón, de un hospital que era del Seguro Social, ¿cómo que se llama? El presidente treyureña. Señores, si la región del Cibao va a seguir dependiendo de esto, a Santiago hay que hacer una plaza de la salud. Y no ahí donde está esto. No, 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 eso hay que coger un terreno grande de dos kilómetros de tierra de aquel lado, de aquel lado. Para construir una vaina grande. Señores, en el noroeste de Santiago hay territorio, hay terreno, hay insuficiente. Pero, pero, hay que mejorar los hospitales de Salcedo, hospital de San Francisco de Macorís. En San Francisco están haciendo un hospital grande. ¿Y en qué paso vamos? Sí, lo comenzó el presidente. ¿Y en qué paso vamos? ¡Hola! Buenas, hermanos. Hay una gente de Ricardo Ibarra. Totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a esa tragedia. A Santiago no da abasto con los hospitales que tiene para la región completa. No, no da, no da. Otra cosa, a veces una ambulancia de esas dura más cruzando la ciudad para llegar a la parte céntrica donde están los hospitales. que durara si el hospital tuviera en la circunvalación norte uno de los terrenos por ahí o en la autopista Duarte. Es una. Dos, saliéndome un poquito del tema y me disculpan. No hay problema. Ahorita ustedes mencionaban la exageración en sueldo que tienen alguna gente en botella. Sí. Yo quise hacerle una pregunta al ministro de turismo. ¿Qué demonios y disculpen la palabra usted piensa hacer con la catelva como dicen en buen dominicano de homosexuales que están cobrando botellas en su ministerio? ¿Cómo? Sí, pero que está de más, está de más. Homosexuales. No de homosexuales. ¿Cómo que está de más? Sí, está de más. ¿Quiere decirle pájaro? Sí, sí, sí. Ah, pues dígale pájaro. ¿Por qué? Porque eso se puede malinterpretar porque tú estás haciendole una campaña al ministro en el aspecto personal. ¿Pero cómo que una campaña? En el aspecto personal. ¿Qué explica eso? Puede ser un individuo, el individuo tal. ¿Por qué tiene que decir cuál es su inclinación sexual? No, no. ¿Qué se gana con eso? Discúlpame, David, pero hay cosas que se pueden esconder, caballero. ¿Tú recuerdas Fitur, José? Sí. En Fitur, muchos de los comunicadores que fueron a cubrir se sintieron mal porque cuando fueron a ese grupito de botellas que tienen programitas en redes sociales se les dio más cobertura que a los comunicadores de verdad. Ahí es que acapararon todo que hasta molestaban el trabajo, es verdad. Entonces tú me vas a decir a mí que una gente que cobrando 250 mil Sí, pero no le diga pájaro, no le diga homosexual. No diga que David tiene el ministerio lleno de pájaro, que eso suena feo. Pero David no es pájaro, ¿no? No, pero que eso suena feo. No, David no es pájaro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Digo, nunca sabe tampoco. Ah, no, yo no sé, no. No, 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 David Collado. ¿Qué David Collado? Es David Collado. ¿Cómo tú vas a decir que sea David el de aquí? No, no, David Collado, espérate. Espérate. Tenga mucho cuidado. ¿Cuál es su café? Claro, compañero. ¿Cómo es David que David el de aquí? Espera, espera, espera. Escándalo en el ministerio de Industria, Comercio y Mis Pymes. ¿Otro? 58 millones en publicidad. Aquí. Y Tobizo no. Repartido. Repartido. ¿A quién se lo repartió? Póngame fotos, señor director, para que él vea, para que usted vea. Tenía que ser reformista. Ellos son dadivosos. Con lo ajeno. Ah. Con lo ajeno. Mire. ¿Y qué es esto? Mire, 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 mire. Los primeros renglones nada más dicen publicidad, 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 publicidad. Pero no dice a quién se la colocan. Publicidad, 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 publicidad. Pero tiene que decir a quién y su cédula. Publicidad, publicidad, ¿Y el medio? Pase la otra, señor director. Mire. Publicidad, publicidad, publicidad. Hay algunos medios. Dele a la otra. Publicidad, publicidad. Ah, pero yo veo un amigo mío ahí. ¿Que tú lo ves? Sí, hay un amigo mío. Coño, usted da una vista a uno a. ¿Y a quién tú estás viendo ahí? Pero digo. Pero digo. No, que estoy muy lejos. Oye, que se está yendo el tiempo y me está desesperando. Onelio Domínguez. Onelio Domínguez. ¿Qué pasa? ¿A dónde? 400 mil y pico en publicidad. Pero Onelio trabaja en obra pública, ¿no? Ah, que está ahí en el teléfono que se ve. Ah, pero el equipo de producción. Este equipo de producción es más malo que el diablo. Lo mandan al teléfono para que lo vea bien. Sí, porque ellos saben que yo soy medio ciego, medio cegato. Él me ve. Pero que Onelio trabaja en el ministerio de obra pública, ¿no? Publicidad, publicidad, publicidad. Ya ven si fue Onelio. Verifica bien qué nombre es ese que tú estás. Ay, 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 publicidad, publicidad. Sí, está por aquí. Ya yo lo vi. Está ahí. Sí, está aquí. Tú sabes que el señor director es el diablo en eso. El diablo acá. No, yo no creo que esté ahí. 400 mil y pico le están metiendo. ¿Cuándo? 400 mil y pico. ¿De publicidad, Onelio? Onelio, Manuel Domínguez Morel. Ah, no, son 283 mil. Tú ves, yo te dije a ti que revise bien la mitad, pero está bien. Qué bueno. Onelio se ha bajado ahí. Onelio, un hombre bueno. Un hombre bueno y trabajado. Pero él no trabaja en relaciones públicas ahí de cosas. Ministerio de... ¿Eh? ¿Y se puede así? De obras públicas. No, porque él tiene su compañía. Sí, por cierto. Vámonos de aquí que hay que irse ya. Pero se puede porque Jaime tiene programa y de la Junta Municipal Electoral. Señor director, llévese lo que tú vas a terminar mal. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!